Últimas presentaciones de la jaula y hoy conocemos a los sentenciados. Fabi Martínez a punto de salir, pero esta noche, profe Cavi, yo te voy a ceder el micrófono para que le hagas vos la entrevista, porque yo no me voy a acercar a esa víbora. En realidad ahora mismo no estamos con Fabi Martínez, estamos con Medusa, Medusa está lista para salir en escena, así que mucha fuerza, chao, me voy. ¿Quién vas a interpretar vos? ¿A un rey o un prisionero? A un carcelero, o sea, a un latino que está preso en Estados Unidos. ¿Y Meli qué va a hacer? Y yo voy a hacer su visita, voy a hacer un sueño, viste que hace rato que estaba preso, entonces es como que de repente tienen su necesidad los presos, ya que empiezan a alucinar ahí, entonces aparece, aparece su sueño, una chica. Fabi Martínez y a Junior. Me gustó el performance que hicieron, Fabi, ¿cómo pudiste animarte a usar esa víbora? Dios mío. 28 puntitos, gracias a Dios, creo que pasamos al siguiente ritmo. Le comentaron al señor Quique Casanova un poquitito, que iba a haber una sorpresa, algo, tipo para que se, como es, se prepare psicológicamente. Yo le avisé que íbamos a tener algo especial, que íbamos a tener un compañero, una compañera extra en este caso, pero, pero Quique se sorprendió, yo sentí la mano de Quique de repente, y cuando vi, ay, no, 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 pero era muy, quiero contarles que no hacen nada, ese tipo de serpientes no hacen nada, por eso también empezamos en la coreografía. Mezclar un poquito lo que era la mitología, hablar también, bueno, realmente si estudiamos un poquito lo que pasa con las serpientes y el tema de las pieles para concientizar un poco. A Diego, el Monchi, y a Melly. Estaba esperando así, después de un telefónico, bastante duro, ahora estaba esperando que vos vengas y un chat, acá estoy, soy Monchi. Con un seis de Zun, ¿cómo va a estar el corte hoy, por favor? Que vengan a darnos una evolución así medio que es un poco injusto también ya, ya parece que están acostumbrados nomás ya mandando a la sentencia. Y en realidad lo que más nos molestó es la incoherencia de Zun y de repente, porque me gustó, me gustó y nos pone un seis, ¿qué pasó? O sea, con Larissa hay un nada, o sea, pasó, hay un desentendimiento nomás, pero nos puso una buena nota entre todo el señor Simarro también, pero Zun y ¿quién la entiende? No sé. Estoy muy disgustado con su evolución, en realidad que estoy demasiado, porque ya ahora me hago que de repente miren un poco lo que es mi crecimiento y creo que en este baile demostré un poco de lo que era la cara, la expresión, la fuerza, todo, ¿entendés? Y no sé, no sé si qué es lo que tienen, algo personal conmigo, pero ya para mí ya es muy injusto ya, muy injusto ya. A Sara Galeano y a Rogelio. ¿Cuál es la historia? Yo no vi historia por ningún lado, ni de principio, ni de fin. Y esta parte de la competencia es sobre una historia. Lo que debía hacer es consultarnos cuál era la historia, así para que pueda entender, y él no consultó en ningún momento y tampoco mirando, obviamente que no va a adivinar qué es lo que estamos haciendo. Los demás tienen el training de acá a tres, cuatro, cinco meses, ¿entendés? Y yo estoy entrando así nuevita, nuevecita, fresquita, y no voy a tener el mismo nivel que ellos. Yo acepto, obviamente. Creo que tendría que tener un poco más de paciencia en lo que sería ella como figura representante a ver de un diario que entró casi al final de la competencia y creo que los errores que cometieron los demás estamos cometiendo ahora con ella, que creo que empezó y yo creo que deberían de tener un poco de paciencia para que ella demuestre lo que ella es. ¡Gracias!